En una actitud de aprovechamiento de los recursos y pensando en el fortalecimiento de la educación en la población vulnerable de Dos Quebradas, el concejal Wilson Zapata reparó y acondicionó 76 pupitres que iban a ser chatarrizados por una institución de carácter privado, para beneficiar con ello a los estudiantes de dos colegios públicos. Cuando uno encuentra con personas como Paola que les gusta el trabajo social, pues de la mano podemos hacer la tarea y hoy estamos entregando, junto con Paola, directora de esa institución, 76 pupitres a dos instituciones que lo necesitan y que van a aportarle al mejoramiento de las condiciones de los niños. Una de las instituciones educativas favorecidas con la recuperación de estos escritorios para los estudiantes fue el Juan Manuel González, los cuales agradecieron la gestión permanente del concejal Wilson Zapata. Más agradecidos con la colaboración que el concejal nos ha venido brindando, el apoyo que nos ofrece todos los días en esta institución. Cada vez que lo requerimos él está siempre dispuesto a darnos el apoyo que necesitamos. La verdad es que aquí en la institución educativa siempre tenemos mucha disponibilidad y muchas necesidades por suplir y en este caso con la donación de estas sillas pues vamos a solucionar algunas de las necesidades más inmediatas que tenemos. Por su parte la representante de la institución educativa Fabio Vázquez Botero, sede en Aranjales, Jenny Dimasco, valoró la constante preocupación por esta población estudiantil vulnerable y la entrega de los pupitres que realizó el concejal de Dos Quebradas. Bueno, nosotros somos una comunidad muy vulnerable, el apoyo que nos está brindando el concejal es demasiado grande, es muy gratificante saber que contamos con una persona de tan gran valor, los niños están muy contentos porque podemos ver las instalaciones y realmente él ha sido un apoyo muy grande con todo lo que nos está colaborando. Por último la directora del Liceo Fantasías del Saber, quien iba a dar de baja a estos 76 pupitres, resaltó la capacidad de trabajo y el sentido de pertenencia que por la educación de Dos Quebradas siempre ha tenido el dirigente social y hoy concejal del municipio, Zapata. Sí, el concejal Wilson Zapata ha estado pendiente de nosotros, en primer lugar en lo que es la seguridad de los niños, nos ayudó con la petición de los resaltos para minimizar como la velocidad en que pasan los vehículos por acá, en las actividades también que hemos hecho para estar con ellos, en actividades lúdicas y con los padres de familia, él nos apoya en logística, de alguna forma en que él se pueda vicular, él lo hace. También ha estado, en lo que concierne al barrio, él es muy activo, entonces por eso lo conozco. Y con las sillas, pues yo pensaba chatarrizar las sillas y él me dijo, no, esto lo podemos organizar, podemos hacer algo con ellas, entonces él quiere recogerlas y las va a organizar para hallarlas a una escuela donde las necesitan.